Hola, 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 mis niños. Buenas noches. Vamos a esperar a todos por que se puedan entrar en la clase, ¿ok? Vamos a esperar unos minutitos, chicos. Igual, I'm kind of sick today. Estoy un poco enfermita de la garganta hoy. So, de verdad me disculpo por si me ven tomando aguitas a cada rato o algo, ¿verdad? I'm so sorry for that, guys. Y mi cámara está dando el mismo issue de ayer porque vengo de una clase. But we are going to work on that. How was your day? Tell me. ¿Cómo estuvo su día? Hola, de la buenas noches. How was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? Estuvo nice. Estuvo cansado. Fueron a trabajar. How was it? Ocupado, me dice Adela. Yeah, mine too. It was very busy. Hoy me levanté a las 3 de la mañana to go to the university. So, I'm tired. Me quiera dormir. I want to go to sleep. So, guys, we are going to start just in... I'm going to give you two more minutes to your classmates. And also, let me see... Andrew sent me a message. Okay, Andrew, don't worry. Okay, no te preocupes. Gracias por avisarme. Tú tranquilo. Solo ponme en el chat, por favor, si vas a poder participar o no, ¿sí? Porque tal vez puedes, aunque sea, hablar un poquito. Gracias por hacérmelo saber, Andrew. Very good. Y que sigas mejor. ¿Alguna otra persona que tenga problemitas con su cámara el día de hoy o con participar? Adela ya me puso también. Okay, Adela, yo entiendo que estás de turno. Tranquila. Okay, so, well, we are almost the half. We are already 15 people. So, let's get this started. Vamos a comenzar. My gosh, my camera is not working very well. I think that is because I was on a class before. But let's get it started, guys. Okay, vamos a comenzar. Les voy a empezar a share my screen, por favor. Avísenme si pueden ver mi pantalla bien. No sé si ya pueden ver la presentación. Chicos. Okay, gracias. No se me vayan a dormir. No se me vayan a dormir, por favor, okay? Okay, so, please, everyone turn on your camera. Por favor, todos vamos a abrir la cámara. Solamente Connie y Andrew que ya me hicieron saber que tienen issues con su cámara. Okay, today I think that we have some people that was not here yesterday. So, creo que el día de hoy tenemos personas que no estaban con nosotros el día de ayer. So, I'm going to introduce myself again very quickly. Me voy a presentar muy rápidamente. My name is Vanessa. I'm going to be working with you during these four weeks of the course. You can call me Vane, Vanessa, whenever you want, okay? It's totally fine. My bad for the issue with my camera, I might be turning on and off. Puedo estarla apagando y encendiendo because it's kind of, I don't know what issue has. No sé qué problemita tiene, okay? Hopefully, it's going to be solved very quickly. Okay? So, guys, today we are going to have three topics that are on your course. Today, we are going to have the possessives, we are going to have the alphabet, and we are going to have the numbers. Those things are already on your platform. I'm so happy because I already seen that most of you are working on the platform and already checked those videos. So, very, very good. But I also know, también sé que muchos de ustedes tuvieron problemitas, issues con la plataforma. So, si alguien tuvo problemas con la plataforma y hasta ahorita no le han resuelto ni nada, please let me know. Déjenmelo en el chat para que podamos ver cómo resolver para que ustedes trabajen, ¿sí? Okay, so let's get started. We are already 18. So, the agenda for today, it's, okay, Andrew. Andrew tiene problemitas, okay. We are going to work on that. So, the agenda for today, guys. We are going to have four points again. We are going to have the warm-up regarding a review. Vamos a hacer la actividad inicial relacionada a un repaso del día de ayer. We have the grammar point, which is the possessives. We have the vocabulary that we are going to learn today, which are the alphabet and the numbers. And at the end, we have to practice time. So, let's get started with the warm-up activity. Okay, with the warm-up activity, it's going to be only two participations because we don't have that much time. Van a ser únicamente dos participaciones porque no tenemos mucho tiempecito. Así que vamos a comenzar. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a pensar ahorita en un color y ustedes me van a decir, yo los voy a ir mencionando y ustedes me van a decir un color. You can say it in English or Spanish. It's totally fine. Okay, so let's get started. La persona que gane este concurso me va a decir qué vimos el día de ayer. Qué es lo que recuerdan, lo que sea que se recuerden. Okay, so let's get started. Vamos con Jenny. Yellow. Yellow, no. Vamos con Doris. Okay, Doris, tiene. Los adjetivos. Oh, okay. Bueno, Doris ya no se está adelantando. Okay, Doris, thank you. Vamos con Carlita. Red. Red, no. Vamos, let me see. Y Susan, Susana, sorry. Pink. Pink, exactly. That was the color. Actually, it's my favorite color. So that's the reason why. Ese es mi color favorito. Ese es el motivo. So, vamos, Susana, cuéntame un poquito de lo que vimos ayer, que te acuerdes. Positivo, verbo to be. Soles. Mm-hmm. Mm-hmm. Soles. Okay, nice. Exactly. Yesterday, we saw the verb to be. And also, we saw some of the ingredients, right? We learned how to say good morning, good night, how are you doing, those things, right? So, very good, Susana. Okay, ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica. Yo les voy a decir un, ustedes me van a decir un animal, un animal en el que yo esté pensando. Y la persona que me lo diga me va a decir un ejemplo de algo que aprendí ayer. Me pueden decir una oración usando el verb to be. Me pueden decir un saludo, lo que ustedes quieran, ¿sí? So, let's get started. Vamos a preguntar, aquí vamos al contrario, con las personas que me faltan. Vamos con Jorge. Dime, Jorge, un animal que se te ocurra. Okay, creo que Jorge tiene la camarita ocupadita. Vamos con Antonio. Sí. ¿Cuál me dijiste? ¿Delfín? El animal. Ahorita me vas a decir un animal. Correcto, un delfín. Un delfín. No, no es un delfín. Close. Close, cerquita. Oso. Oso, no, no, no. Te alejaste. Vamos con Oswaldo. ¿Tobre? Dog, no. Vamos con Francisco. Chicken. No. Vamos con Henry. Tigre. Tiger. No. Vamos con Jacqueline. Which one do you said? Cat. Cat. That's right. Exacto. El gato. Actually, yeah, very good. El gatito. Okay, so Jackie, tell me an example of something that you learned from yesterday. Okay. Dime un ejemplo de algo que aprendiste ayer. How are you? Good. Okay. Nice. Okay, guys. Today the warm up is going to be very quick. El día de hoy el warm up va a ser muy rápido porque tenemos mucho contenido que abarcar. Y quiero asegurarme de que ustedes lo entiendan súper, súper bien. Okay. Les voy a pedir, por favor, que encendamos la cámara again y que tengamos participación activa. Okay. Remember, there is a must during this course. Eso es algo obligatorio durante el curso que estamos participando. Okay, so let's get started with the grammar points, which are the possessive, un posesivo. Most of you have seen this already in your course in the platform. Algunos de ustedes ya pueden haber visto esto durante la plataforma. However, on the platform only shows you one kind of possessive, un tipo de posesivo. I'm going to show you two. Okay, le voy a enseñar dos que son muy fáciles y son los únicos dos que existen en el inglés que van a ver que no les van a costar nada. So, first of all, we have the possessive adjectives. O puede ser un determinante posesivo, también se le conoce así. El posesivo este se va a formar con un objeto. Necesita que algo lo acompañe. Por ejemplo, my book, mi libro. Necesitamos tener que decir libro para que tenga sentido. If we say me, we don't know about what we are talking about. Nosotros no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, necesitamos que lleve algo. Okay, entonces, por ejemplo, recordemos los pronombres. ¿Alguien recuerda cuáles son los pronombres que vimos ayer? ¿Cuáles son? A ver, Susana creo que me dijo que sí. Dímelo, Susana. My, first, his, her. Soledad, su, her. Los pronombres que vimos el día de ayer, remember, I, you, she, he, it, we, they. Esos son los pronombres. Entonces, en este caso, vamos a igual aplicarlos en el mismo orden. Chicos, hoy les voy a pedir que tratemos de tener cuidadito con el pizarrón. Okay, permítanme un segundito porque no me va a dejar usar el borrador. Okay, disculpen. Tratamos de tener un poquito de cuidadito con la pizarra, chicos, ¿sí? Okay, let's go. So, regarding again, volviendo back to the point, vamos. My book. This is my book. Este es mi libro. Is this your umbrella? Esta es tu sombría. He let me his jacket. Él me dejó su chaqueta, la de él, ¿verdad? I borrowed her card. Yo me llevé el carro de ella, su carro. Do you like my doll? These are its clothes. Esas son sus ropas, su vestimenta. A lot of our friends came to our party. A lot of our friends, de nuestros amigos, vinieron a our party, a nuestra fiesta. Their house is lovely. Su casa, la casa de toda esa gente, es muy bonita. Okay. So, quisiera ver si alguien me puede decir un ejemplo utilizando uno de estos posesivos. Anyone. El que sea, si no, lo elijo yo. Andrew. Vamos, Andrew. Y luego me va a ayudar Carlita. My backpack is color black. Very good. Very, very good. My backpack is color black. Mi mochila es color negro. Very good, Andrew. Okay, vamos con Carlita. Dime, Carlita. Your, is there, your, yes. Repeat again, please. I'm sorry. This, this healing means, um, penicillin. Okay, okay. Vamos a formularlo de nuevo. Is this my pencil? Ese, ese es lo que, el ejemplo, ¿verdad? Sí. Okay, very good. Sí, de hecho está muy bien el ejemplo porque a veces, most of the times, por ejemplo, estamos en, por decir así, vamos a suponer que este es un lápiz. Y está ahí tirado, ¿verdad? Y decimos, hey, este, este es mi lápiz. O sea, este era el que yo dije ahí. So, very good. Very good, Carlita. Muy bien, gracias. Okay, anyone has any question regarding the possessive adjectives? ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada solo a esto que les acabo de enseñar, el adjetivo posesivo? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿No estamos bien? Yes, teacher. No, teacher. No, teacher. Okay, thank you. Thank you, Antonio. Thank you. Okay, now we have the possessive pronouns. El pronombre posesivo es totalmente contrario. Por eso es tan fácil de aprenderlo. Porque el pronombre posesivo, como su nombre lo dice, es un pronombre. Ese no necesita que tengamos un objeto en la oración para que haga sentido. Sino que ese por sí solo va a hacer sentido. Otro tip muy importante. Another tip very important is that those ones are always in plural. Estos siempre van a estar en plural. Siempre van a ver la S al final. Con el único que va a cambiar es con mine. Pero de ahí todo pan con S. Eso es un pequeño truco que ustedes pueden identificar. So, this book is mine. Este libro es mío. No necesitamos poner de que otra vez decir, este libro es mío, este libro. We don't need it. Porque ya lo dijimos una vez. Okay. Entonces, en estos, el nombre o el objeto lo vamos a poner antes muchas veces. Cuando lo sea necesario. Por ejemplo, en la segunda oración, we have, is this yours? Ahí no estamos diciendo, hey, esto es tu no sé qué. Entonces, le estamos preguntando, hey, esto es tuyo. So, you don't have to worry about it. Porque hace sentido el hecho de decirlo por sí solito. ¿Sí? Ahora tenemos, this isn't my jacket. It's his. Hey, esta no es mi chaqueta. Es de él. Acá no estamos volviendo a repetir chaqueta. Porque ya lo dijimos. Y hace sentido por sí misma. The car is hers. El carro es de ella. Es suyo. En este caso, it doesn't exist. Okay. You don't have to worry about that. We avoid using it. No vamos a utilizar el it en este caso. Ours. The car is ours. El carro es nuestro. Y luego tenemos theirs. Esa casa es de ellos. That house is theirs. Okay. So, most of the times, we only do this. We change the order. Cambiamos el orden del objeto para enfrente. Y utilizamos el pronombre posesivo. Okay. It's very quick and very easy, guys. Okay. Now, anyone that wants to give me an example. De los que casi no me han participado. Anyone. El que quiera. Anyone, guys. El que quiera. Si no, lo elijo yo de dos, prácticamente. Levánteme la manita. Si alguien quiere participar. El que quiera. Creo que nadie me levantó la manita. Okay. Who? ¿Quién me dijo yo? Permítanme. Okay. Vamos. This is my house. En posesivo. Adjetivo posesivo. Okay. En pronombres posesivos. This house is mine. Very good. Muy bien, Oswaldo. Exacto. Me gusta mucho que utilizaste los dos para que hasta tus compañeros pueden ver que es la misma oración. O sea, que dijiste lo mismo en las dos cosas. Pero viste que la manera en la que lo utilizaste te debe entender un contexto diferente. Así que muy, muy bien. Te felicito. Thank you. Guys. Anyone that has any question regarding this. Alguien que tenga alguna pregunta o algo que no le quede claro relacionado a esto. Please let me know right now. Levantemos la manita si tienen preguntas. O si no, solo háganme así para saber que todo el mundo entendió. Yes. Good. Good. Las manitas. Órale. Eso, eso. Good. Okay, guys. So, let's move on with the second part, which is the vocabulary. The vocabulary today is very easy. We are going to learn the alphabet. Vamos a aprender el alfabeto. In English, the alphabet, most of the times, we say it like in songs. La vemos en canciones o en dibujitos. But we are not going to do that right now. The alphabet that we are going to learn today is very easy. That's why I tried to give you the pronunciation here. Les traté de dar la pronunciación acá entre paréntesis para que ustedes se vayan familiarizando con la pronunciación tal cual, okay? Before I start, antes de que comience, I have to tell you two rules. In English, we don't have the famous, la che, ch, we don't have it. No existe en inglés. Second rule, in English, the ñ doesn't exist neither. La ñ tampoco existe. Entonces, esto jamás lo vamos a escuchar en inglés. Creo que, de hecho, la cheya no existe ni siquiera en español. Entonces, we don't have to worry about it, ¿sí? So, what are we going to do to learn the alphabet? I'm not going to sing songs with you. No vamos a cantar canciones. Pero lo vamos a ir diciendo de una manera interna, ¿ok? Lo voy a decir yo. Y ustedes siempre con el micrófono cerrado van a repetirlo. Pero yo voy a ver en las cámaras que lo están repitiendo en su caso, ¿ok? Entonces, con el micrófono cerrado todos vamos a ir repitiendo cada cosita. Y luego voy a seleccionar algunos para que me lo vayan diciendo. So, let's start. A. A. Que quiero ver que abren la oquita en casa. Eso, muy bien. B. B. C. C. D. D. I. I. F. F. G. G. Very good. Ok. Ahora nos va a ayudar, a decir, todo eso de corrido nos va a ayudar Nelen. Vamos, Nelen. Ayúdame con eso, por favor. Con la primera línea. Ok. A. B. C. D. I. 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 Esa última no la puedo pronunciar. G. ¿Cómo? G. 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 Exacto. G. Very good. Muy bien, Nelen. Eso. Hasta con una gran sonrisa. Así lo tienes que hacer. Muy, muy bien. Ahora, volvamos a cerrar los micrófonos y vamos a hacer la siguiente línea. H. H. I. J. K. L. L. M. N. Ok. So, ahora le vamos a pedir que nos ayude a, quiero ver, vamos con Francisco. Vamos, Francisco, ayúdame tú con esta línea. H. I. J. K. L. M. N. Muy, muy bien. Great job. Muy bien trabajo, Francisco. Thank you so much for your participation. Ahora vamos con la siguiente línea. O. P. Q. R. S. S. T. U. Acuérdense. Cuando digan el T, acuérdense de lo que le dicen a las novias. T. Always. Remember about that. You will never forget it. Nunca se le va a olvidar. Y con el U, acuérdense cuando piensan en la comida que menos le gusta. Y digamos, U. No. I don't like it. OK. So, vamos a pedirle, quiero ver, ¿quién nos puede ayudar ahorita? Quiero ver si encontrará por acá María Esperanza Tobar. OK. Y. Si no, tal vez le vamos a pedir que nos ayude a Ana Lucía Monroy. O, P, Q, R, S, C, U Ok, muchas gracias Ana Lucía Nice to meet you Mucho gusto en conocerte Very good Y vamos con la última línea chicos P P En esa tenemos que hacer bien el sonido con los dientecitos Porque los gringos se confunden Y ellos piensan que decimos la B Entonces, we have to say B W W X X Y Z Z Acuérdense, X como su X O acuérdense de Wakanda Y con Z Igual tenemos que hacer el sonido fuerte de la Z Z Ok So Ahora quiero ver ¿Quién nos puede dar en la última? Emerson Banegas No te podemos escuchar Emerson Creo que hay problemitas con el micrófono Ok, si no le vamos a pedir que nos ayude a Jason Daniel B W X Y Z Very good Thank you so much Ok, muchísimas gracias Jason Y nice to meet you Mucho gusto en conocerte Ok guys So Este es el alfabeto Si ven es súper fácil Aconsejaría que lo tomen un screenshot O una captura A esta parte así Ok Porque les va a servir muchísimo Ver cómo se pronuncia Para que ustedes lo recuerden So Vamos a la segunda parte de gramática De vocabulary Y vamos a ver los números Los números en su plataforma Aparecen del 1 al 10 However I think that you are very intelligent And you have the ability To learn very quickly So we are going to learning from 1 to 100 Sé que tienen la habilidad Y que son muy inteligentes Así que vamos a aprenderlos del 1 al 100 Y vamos a hacer lo mismo Vamos a silenciar los micrófonos Yo les voy a decir de 5 en 5 Y les voy a ir pidiendo a sus compañeros Que nos vayan ayudando con la pronunciación Ok ¿Por qué se los he puesto así? Si ven llega hasta 29 Y luego va de 10 en 10 Porque desde el 21 Hasta el 99 Vamos a manejar la regla De que se usa 20 30 40 Y usar los primeros números Entonces es la misma regla para todo Así que no nos va a costar So let's start Vamos a decir 5 De ahí yo le pido a alguien que nos ayude So 0 0 1 2 3 4 5 5 Ok vamos a ver Jorge Alberto ¿Nos puedes ayudar tú por favor? Sí 0 1 2 3 4 5 Thank you so much Muchisimas gracias Entonces Ahora vamos 6 6 7 8 9 10 Vamos a ver Jenny Carolina Ayúdame tú con estos Ok 6, 7, 8, 9, 10 Good, thank you so much Ok, ahora vamos 11 12 13 14 15 Ok, quiero ver, vamos con Oh, Henry Dime Henry Ok Henry, ¿me los podría volver a repetir por favor? Ok Henry, thank you so much Ahora vamos con 16 17 18 19 20 Vamos a ver Antonio, ayúdame tú con esto, por favor Sí, hoy sí, dinos ¿En cuáles? De el 16 hasta el 20 Ok 16 17 18 19 20 Thank you so much Vamos con los últimos 10 21 22 23 24 25 Veamos Igual, Oscar Guillermo 21 22 23 24 25 Thank you Very good pronunciation Y vamos ya con los últimos chicos Que son 26 27 28 29 Y el último sería 30 30 Vamos con Andrew Ayúdame tú, Andrew, por favor 20 21 22 23 24 25 Ok, ayúdame con el 26 al 30 Ok 26 27 28 29 30 Y 30 Very good Ok Ahora chicos, vamos a hacer los de 10 en 10 Porque, como les digo, la regla es la misma Si queremos decir 31 31 Si queremos decir 63 63 So, siempre vamos a fijarnos en los números Ok Pero la regla es la misma Así que vamos 10 20 30 30 40 50 60 70 80 90 100 Que es el 100 So, aquí sí, voy a pedirles a un voluntario que me quiera decir esos números Andrew Andrew, vamos Andrew, dime Y luego Oswaldo Andrew me va a decir del 10 al 50 Y Oswaldo, 60 to 100 Vamos, Andrew 10 20 30 40 50 50 Ok, thank you Oswaldo, continúa 60 17 18 19 100 Very good En estos chicos tenemos que acordarnos de que no le tenemos que agregar el TIN Ok El TIN se lo podemos agregar cuando sea 11 19 Cuando sean los números esos Pero cuando sean de 10 en 10 Terminan en la I Entonces 70 Hay que hacerle la I al final Y estamos súper bien Ok So Anyone has any question regarding the numbers ¿Alguien tiene alguna pregunta con los números? No Estamos clear, ¿verdad? Ok ¿Alguien nos mandó un chat? No Ok Thank you, Andrew Ok, guys Entonces vamos a comenzar con la práctica Oh Oswaldo, ¿tienes una consulta o dejaste la manita arriba? Ok Perfecto So Let's get right now to the practice Ok, guys In this one we are going to be using the possessive pronouns We are going to have all of us participation Ok Yo quiero que todos me participen, por favor Vamos a llenar acá esto con los adjetivos posesivos Que son los que acabamos de ver So let's go This jumper belongs to Richard Esto le pertenece a Richard ¿Es? ¿Qué utilizaríamos, chicos? His He is Very good I have made my bed But my sister hasn't made Ya hice mi cama Pero mi hermana aún no ha hecho la Hairs Her is Very good Porque es la de ella, ¿verdad? I can borrow your rubber I can't find Hey, ¿puedo tomar esto tuyo? No puedo encontrarlo No puedo encontrarlo Recordemos que ese es un objeto It's It's I can't find It's No lo puedo encontrar Vamos This car belongs to my parents Is Este carro le pertenece a mis papás A ellos Yours Yours No, acuérdense que estamos hablando de ellos De mi mamá y mi papá Ellos Ellos Exacto Let's go These shoes belong to you Esos zapatos te pertenecen a ti Son Yours Yours, exacto Son tuyos This is Oliver's notebook Este es el cuaderno de Oliver He is He is Very good This is the parrot's food Esta es la comida de La guacamaya El perico It's De ella Acuérdense que es la comida Es un objeto It's It's Kate Kate and Ben Own his house Kate y Ben Son los dueños De su propia casa Es de There There This umbrella Doesn't belong to me Esta Esta sombrilla No me pertenece No es Mine Very good It is mine No es mía And we have the last one You have Got a lot of toys All of them are Te dieron muchísimos buenos juguetes Todos ellos son De ellos Acuérdense Veamos el contexto chicos You have got a lot of toys Te dieron muchos juguetes A ti Todos son Me Y Míos Yours Exacto ¿Por qué son yours Y no de ellos? Porque estamos hablando Si es cierto De que son los juguetes Pero Estamos diciendo Que te los dieron a ti Entonces la persona A la que nos referimos Es a ti ¿Ok? Very good Acá está para que le tomen la captura Me avisan cuando estén listos Y lo podamos borrar para seguir ¿Estamos listos? Ok Let's go Let's go with the second activity Vamos con los adjetivos Posesivos chicos Es lo mismo Que acabamos de hacer Lo voy a hacer un poquito más grande Para que lo veamos mejor Ok Here we go Sorry guys Se me está moviendo la PPT Ok Este es el possessive Pero ni tan chica Aquí estamos Ok Let's go Possessed adjectives Let's go with the first one I really like Mr. Sutton He is My My favorite teacher De verdad me agrada el señor Sutton Es mi docente favorito Espero que así digan de mí Que yo soy su docente favorita Ok Vamos Sarah didn't invite me to Sarah no me invitó A su ¿Cuál utilizarían ahí? To her To her Exacto Porque estamos hablando de Sarah ¿Verdad? Que es mala amiga Paul and Karen Phone me From Paul y Karen Me llamaron Desde Casa en Ibiza Estamos hablando de ellos Acuérdense Ellos son dos en plural De ellos De su casa Exacto En Ibiza You are very happy Because you have passed Tú estás muy contento Porque acabas de aprobar You are very good Driving test We never forget to do Nosotros nunca nos olvidamos de hacer Our homework Exactly By the way guys Are you working already On your homework I'm going to be checking that Today and after the class Voy a estar revisando A ver cómo van los avances Ok Your dog is very cute What is Your Acá estamos hablando del perrito Acuérdense Your dog is very cute Tu perrito está muy lindo ¿Cuál es? It's It's Acá podemos usar bastante Le puedo hacer honesta Porque podríamos decir What is What is it name Cuál es su nombre Podemos usar What is his name Cuál es el nombre del perrito Cuál es her name Porque no sabemos Si es niño o niña ¿Verdad? So Here we can use Some of them Podemos usar algunos de ellos Very good Muy bien Muy bueno que se dieron cuenta Vamos con la siguiente Helen is worried Because Helen está preocupada Porque Ajá Abuelita Tuvo un accidente El día de ayer Acá Here Exacto Porque estamos hablando de que Helen está preocupada Ahora vamos My parents expand Mis padres Ocupan su Cuál utilizaríamos acá para mis padres There There Oliver Oliver is wearing Oliver está utilizando Lentes El día de hoy Cuál utilizaríamos acá Si estamos hablando de él De Oliver His His Sus lentes I have got a cat Acaban de regalarme un gato Ajá Nombre Es Daisy Her Her Exacto Porque estamos hablando del gatito Very good guys Muy bien Acá están las capturas Me avisan cuando estén listos Para borrarlas Y seguir con las últimas dos actividades We're done Yes ¿Estamos listos? Ok At this time ¿Alguien tiene alguna pregunta chicos? De De lo que estamos viendo O De lo que estamos haciendo en las prácticas Ok Bueno Creo que estamos claros Vamos a seguir con la siguiente actividad Que es el alfabeto Esta es la actividad que ustedes tenían En su Presentación En su curso So we are going to work on that We already listen and practice the alphabet So we have the class activity Listen and practice Then practice with your own names Make a list of your classmates names So we have A and B We have What's your name? I'm Sarah Connor Is that S A R A H Yeah That's right How do you spell your last name? C O N N O R No It's C O N N E R Ok So Quiero decir dos voluntarios Que me quieran ayudar a leer esto Y que quieran usar sus nombres O los nombres que están acá Quiero dos voluntarios Yo ¿Quién me dijo yo? Levantenme la manita chicos Porque no los puedo ver Aquí en Zoom Por favor Ok Antonio Y Ok Veo bastantes manitas Muy bien Muy bien Vamos primero con Antonio Y con Adela Y luego a Carlita Le va a ayudar a alguien más Vamos ahorita con Con Antonio Y con Adela Vamos Antonio Tú eres A Y Adela Adela ¿Estás por ahí? I'm Connie My last name is Quintanino Ok Ok Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Es a Q U I N T I L N A Repeat Please Ok Quintanino Es da Q U I N T I L M A Ok Connie There No te lo dijeron bien So En ese caso What you have to do Is say No Is No No Is Bueno como es bien largo Voy a poner mi otro pedido Rivera Ok 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 Go ahead No It's Ir E B E R A A Ok Very good Repeat Repeat Connie R R R Exacto Si vamos a usar la R Ok R Very good guys Muy bien Ok Vamos a ver Con Carlita Otra persona que le quiera ayudar a Carlita O yo le escojo Otra personita O semana muerta sudita Aquí está Quiero ver Ok Vamos con Susi Ayúdame Susi Con Carlita Susi tú eres A Y Carlita es B What's your name I'm Carla Aguilar Is that K A R L A Yes 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 How did you spell Your last name L V U I L A R Very good Clap for them Muy bien Carlita vamos a repetir A G G G G Very good Ok Muy bien Muy bien chicos No crean que solo ellos dos van a practicar Porque después todos me van a ayudar con actividad Pero vamos a la última La última Practice Es igualmente Estaba en sus queries Que tenían que trabajar para las clases ¿Verdad? Well, it's very important that you know how to say your numbers in English It is very important because when we want to go to a call center, for example, we want to work there You will be using a lot of numbers Cuando quieran ir a trabajar a un call center, oh my gosh, van a ganarse de números como no se imaginan And you are going to be using large numbers, números bastante grandes So we need to know some things regarding numbers First of all, we say the numbers here, if it is a phone number, individually It's better, it's easier Mi consejo es que lo usemos de manera individual No tratemos de decir 2,100 No, 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 no It's difficult We have to say it individually That is my advice for you Okay So, it is better to say 2,0,1,5,5,5,2,4,9,1 Eso está mucho más fácil Que decir 2,100 1,5,5,5 2,004,9,1 I mean, it's terrible So, una de las preguntas que me hicieron en la clase anterior Fue que muchas veces ustedes escuchan que el 0 lo dicen también como que si fuera la O En un call center o en una clase Yes, you can do it as an informal way De una manera informal lo podemos decir Si estamos con sus amigos y están diciendo un número que solamente sean números como un número de teléfono Most of the times, American says O Muchas de las veces los americanos dicen O Los gringos, ¿verdad? But, my advice for you If you're in an exam Or you're in a formal thing Si están en un examen o en algo formal Digan el 0 tal cual Igualmente, evitan confusiones Imagínense que están hablando con los de Tigo o los de Claro Y tienen la clave del internet Y tienen 0s y O's Y empiezan a decirles O Se confunden So, we should try to do the things only with the numbers, ¿verdad? So, it's my advice for you So, I want to hear Let me see Okay, I want two volunteers Quiero a los voluntarios que me quieran decir su número de las personas que no me han participado Okay, Andrew va a ser una de las personas Quiero que también me ayude Jacqueline Porque a Jacqueline no la hemos escuchado el día de hoy Y quiero ver si Francisco también nos ayuda Me van a decir el número de teléfono que ustedes quieran Okay, you can tell me Okay, Andrew, está bien Okay, me pueden decir su número de teléfono Me pueden decir El número de teléfono de la Pizza Hut El del Wendy's El de su novio El de quien ustedes quieran Okay, it's fine Okay, so let's go Okay, Andrew Como tú querías pasar Vas a pasar Tell me Okay, it's my number of my cell phone Or the other person Whatever you want, it's fine El que tú quieras Okay, my cell phone Seven, eight One, zero Two, eight Oh, no, no, no Six, seven Two, eight Very good Okay, Andrew Thank you so much Okay, vamos ahora con Jacqueline My word phone number is Two, four, two, nine Eight, one Four, three Very good Thank you so much, Jacqueline Ahora vamos con Francisco Si no me equivoco A ti te dije, ¿verdad? Yes Okay, go ahead My telephone number is Zero Three One One Zero Five Nine Seven That's for you Nice Okay, guys This is very important When we want to go again Most of the times We are learning English Because we want to go To the call center industry Or because we want to learn More English So you have to know How to say numbers That are very big Or large, right? So I want you to repeat By yourself Quiero que repitan Ustedes mismos This number Two, zero, one Five, five, five Two, four, nine, one Ustedes me pueden decir ¿Y por qué ese número Es tan largo? Because in the United States They have the area code And they use it for everything They have more area codes Than us For us The area code Would be Five, zero, three But they have Like Oh my gosh Like A lot of numbers Right So try to learn And try to get along Traten de empezar a averiguar Y escuchar números largos Also, remember If you want to say A number That is like For example An address Or something My advice Again Try to do it Individually Si alguien me quiere decir La dirección Por ejemplo Y me dice Vivo en la En la Doscientos tres My advice Say two, zero, three Is Is easier for you It's gonna be so easier So Anyone else That has Right now Any question Regarding the topics Or what we learn today ¿Alguien tiene preguntas De lo que vimos ahora O de los temas O de las prácticas? No No Clear Okay guys Okay Veo que me paro La camarita Casi La mitad Okay Vamos a tratarla De mantener encendida Siempre que podamos Chicos Por favor Porque si yo puedo ver Que no se me estaban Durmiendo en la clase ¿Verdad? Okay Andrew me dice Que no tiene preguntas Chilísimo Okay So now It's your turn Because most of you Didn't participate Because we didn't have time It was Because we didn't have time Not because you didn't want to No No me participaron Porque yo sé Que no tuvimos tiempo No Porque se morían todos Por hablar You're going to practice It's not an obligation Okay No es una obligación Yo ya sé que ustedes Tienen sus tareas Del portal Y de la plataforma Yo sé que trabajan Y que ustedes pasan Muy ocupados Pero siempre Creo que hay que mandar Material extra ¿Verdad? So Una tarea Que yo voy a dejarles A ustedes Es que ustedes En el grupo de WhatsApp O de manera Individual Los que puedan Y los que quieran Okay Me pueden enviar Su Un audio Lo quiero en audio No lo quiero en mensaje Quiero que Me digan Hello I am Tal persona Que fue lo que vimos ayer I am Tantos años Tengo tantos años de edad Que hoy aprendimos los números Y aprendimos el verb to be Quiero que Me digan Cómo se deletrea Su nombre Me pueden deletrear Su primer nombre Su apellido El nombre completo Me pueden decir Su nickname Por ejemplo Cómo le gusta que le llamen Si le gustan que le llamen Pepe Grillo You can tell me Pepe Grillo It's fine Okay O si ustedes quieren No sé ¿Verdad? Como se ponen Señora You can say that It's fine too No hay ningún problema Y quiero que me digan Su número de teléfono Okay And my phone number Is Ta 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 So Homework for Tomorrow Si me lo pueden mandar Ahorita que terminamos la clase So much better Me van a decir Hello I am Tal persona I am Tantos años de edad My name Is a spell Ta 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 Or the spelling of my name Is ta 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 And my phone number Is ta 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 Cuando me vayan a enviar el audio Chicos Por favor Identifíquense en Whatsapp Porque algunos Yo sé que no tenemos el nombre ¿Verdad? Por seguridad propia Entonces A veces me salen que solo es el puntito Y yo no sé quién me está escribiendo Entonces siempre que me vayan a mandar algo Díganme Mira soy tal persona Aquí está mi audio Y si lo quieren mandar en el grupo So much better Me lo pueden mandar en un solo audio Me lo pueden mandar ahorita Me lo pueden mandar mañana en la mañana Me lo pueden mandar a las 10 de la noche A las 2 de la mañana Whatever time you want is fine Okay So ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada a esta actividad? No 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 Clear Okay Quiero ver Acá están poniendo en el chat Andrew dice que no Okay Chicos Respecto a los chicos que no tienen cámara No sé si también ustedes tienen preguntas O alguien de ustedes No estuvo el día de ayer Que tenga alguna pregunta respecto al curso ¿Tiene algún porcentaje? No Henry Las tareas que yo les voy a dejar Yo no les quiero llamar tareas Porque en realidad Ustedes ya tienen tareas en la plataforma Que esas sí son con porcentaje Esta es una Yo les llamo Asignaciones de mejora Así les tiendo a llamar Porque en esta yo sé que ustedes Acá es donde están para hacer errores I mean Ustedes en el audio Están para que se equivoquen Y yo les mande feedback El feedback es la retroalimentación Como que yo les digo Okay Tienes que mejorar esto So Para eso es que se las estoy dando ¿Verdad? Exacto Henry Más que todo La participación De lo que estamos aprendiendo ¿Y por qué lo quiero hacer Con un audio chicos? No es porque de verdad Les quiero estar quitando tiempo Sino que lo que me importa Es escuchar la pronunciación De las personitas Que tal vez son más penosas En clase también Para que yo les pueda ayudar A que trabajemos mucho más En un área de mejora ¿Sí? Entonces no tiene porcentaje Tampoco es como que Va a ser el fin del mundo Si no me la llaman Si no me la mandan Pero tratan de hacerlo ¿Sí? ¿Alguien más Que tenga otra pregunta O comentario O chicos No sé si ustedes Ya sí Ya están todos familiarizados Con la plataforma Y todos pueden entrar A la plataforma O alguien está teniendo Problemas con la plataforma No sé si alguien Tiene preguntas Con la plataforma Chicos Todo bien Ok En tu caso Todo bien Ok Y los demás Porque hoy me estuvieron Me estuvieron diciendo Bastantes de los compañeros Que tenían issues Entonces Quiero asegurarme De que todo esté correcto Ok Doris Todo está bien Perfecto Doris Gracias Ok Chicos ¿Alguien más Que tenga preguntas? Ok Les voy a enseñar rapidito Antes de que nos vayamos La plataforma Solo quiero asegurarme Me dicen por favor Si ven la otra pantalla ¿Ven la pantalla? No No ven el cambio De pantalla Ok Permítanme Me voy a Compartir Ok Ahora ya pueden ver La pantalla Sí Esta es la plataforma Esta es la plataforma Avanzaron Igual Igual ¿Verdad? Chivísima Aquí voy a estar viendo Todos los avances Acá ya vimos My name is Jennifer Miller Que es lo que vimos ayer El posesivo Que fue lo que acabamos de ver Acabamos de ver El alfabeto Acá adelante Antes es el verb Y luego pues Están los números Acá comenzamos El día de mañana Con la lección Número dos What is in your bag Y vamos a ver Otro tipo de Trabajo ¿Verdad? Si ustedes igual me dicen Mire yo lo quiero adelantar It's all and fine You can do it Ok So Ok guys Ya son las nueve de la noche Sé que todos vamos a dormir A comer Al gimnasio O a descansar Please try to send me The homework If you can I will really appreciate it Si me la pueden mandar Igualmente If you have any question Or anything that you need You can send me a WhatsApp You already have my number You have my email address So you can send me anything So It has been a pleasure To A trabajar Y a seguir trabajando Bueno niños Mimo Así es la vida Todos vamos a madrugar Mañana yo me levanto A las 3 ¿Verdad? Así que así es la vida Ok But Have a nice Rest of your night Enjoy And nice to see you guys So see you tomorrow Ok Cuídense See you tomorrow See you tomorrow Bye Take care Bye 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 Good night